Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Piu! ¡Mucho mejor! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? Soy el intestino delgado y yo tomo nutrientes Tomo, ja, ja, nutrientes, ja, ja Soy el intestino grueso y yo tomo agua Tomo, ja, ja, agua Yo absorbo nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo Yo transformo los desechos en apestoso, apestoso popo ¡Solo quedamos nosotros! Popopo, popipo, ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Popopo, popipo, ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Popopo, popipo, ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Popopo, popopo, popipo, ¿quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Oh! ¿Y por qué debo hacer pipí también? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? ¡Yo soy el riñón! ¡Yo tomo nutrientes! ¡Tomo! ¡Ja, ja! ¡Nutrientes! ¡Ja, ja! ¡Yo soy la vejiga! ¡Yo guardo desechos! ¡Guardo! ¡Ja, ja! ¡Desechos! ¡Ja, ja! Yo absorbo nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo. Yo elimino los desechos como apestoso, apestoso, pipí. ¡Momento de vaciarme! Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Nosotros guardamos nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo. Eliminamos los desechos como apestoso, ¡popoy, pipí! P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P ¡Guau! ¡Lo terminé! ¡Hice un castillo de arena! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! ¡Debería ir a casa ahora! ¡Ya regresé! ¿Te divertiste? ¡Sí! ¡Construí un castillo de arena y un túnel también! ¡Bien! ¡Guau! ¡Son mis galletas favoritas! ¡Las probaré! ¡Espera! ¡Lava tus manos antes de comer! ¡Hay muchos gérmenes en tus manos! ¡Pero no quiero! ¡Quiero comer ahora! ¡Solo una! ¡Vamos! ¡Yo iré contigo! ¡No quiero lavar mis manos! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Estoy segura de que te vi entrar! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón bebé! ¡Oh! ¡Es la pasta dental! ¡Oh! ¿Está tiburón bebé aquí? ¡Oh! ¡Es un secador de pelo! ¡Hm! ¡Dónde estará tiburón bebé! ¡Te encontré, tiburón bebé! ¡Ah! ¡No quiero lavarlas! Cariño, si no te lavas las manos, los gérmenes entrarían a tu cuerpo y te enfermarías Cantemos juntos mientras lavamos tus manos A lavarse, tururú, turú, las manitas, tururú, turú, con jabón Tururú, turú, las manitas ¡Guau! ¡Mami, qué divertido! ¡Y mis manos están muy limpias ahora! ¿Viste? ¿No se siente muy bien tener las manos limpias? ¡Oh! ¡Cariño! ¿Deberías lavarte la cara también? ¿Lavarme la cara? ¡No! ¡No quiero lavarme la cara! ¡Oh! ¡Regresa! ¡Tiburón bebé! ¿Puedes venir? ¡Oh! Estoy seguro de que está por aquí Tú has visto un tiburón De cola amarilla Tú has visto un tiburón De cola amarilla Puedo encontrar a Tiburón bebé sin problema ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Era un pato amarillo! ¡Te encontré, tiburón bebé! ¡Papá! ¡No quiero lavarme la cara! Pero es muy refrescante lavarse la cara ¡Yo te ayudaré! A lavarse, tururú, turú, la carita Tururú, turú, con jabón Tururú, turú, la carita ¡Guau! ¿Cómo se siente, tiburón bebé? Refrescante, ¿no? ¡Sí! ¡Mi carita está hermosa! ¿Y si te das un baño? Para estar más limpio Estás muy sucio, tiburón bebé ¡No! ¡No me gusta ducharme! ¡Oh, cielos! Lo siento, abuelo No lo hice a propósito ¡Oh! Tienes mucha tierra en tu cuerpo Cuando entraste, el agua se puso marrón ¿Por qué no lavas tu cuerpito con jabón? ¡Oh! ¡No me gusta ducharme! Cariño, sígueme ¡Guau! ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la bañera ¡Oh! ¡Por fin encontré mi esponja! ¡Tiburón bebé! ¡Pongamos un poco de jabón en nuestro cuerpo! ¡A ducharnos! ¡Tururú, turú! ¡Con jabón! ¡Tururú, turú! ¡Bien limpitos! ¡Tururú, turú! ¡A ducharnos! ¡Woohoo! ¡Jejeje! Bueno, mírate Estás mucho más limpio ¡Sí! ¡Me siento como nuevo! ¡Fue divertido! ¡Oh, no! Cariño, debes lavarte los dientes ¡Vamos para allá! ¡Abuela! ¡Mira quién vino! ¿Oh? ¿Dónde estará Tiburón Abuela? ¡Vayamos a buscar a Tiburón Abuela juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¿Dónde? ¡No te veo! ¡Aquí! ¡Abuela! ¿Dónde estabas? Mi amor, ¿y ese disfraz? ¡Me convertí en el hada de los dientes! ¿Qué les parece? Cariño, ¿viniste a lavarte los dientes? ¡Abuela! ¿Es necesario lavar mis dientes? ¡Por supuesto! ¡Mira esto! Usa un cepillo de dientes para cepillarte bien y eliminar los gérmenes. Así tus dientes serán más fuertes y brillantes. ¿Comprendes? ¿Y si nos cepillamos los dientes juntos? ¡A cepillar! ¡Tú, durú, durú! ¡Los dientitos! ¡Tú, durú, durú! ¡Con pasta dental! ¡Tú, durú, durú! ¡A cepillar! ¡Guau! ¡Guau, cariño! ¡Te ves tan limpio! ¿En serio? ¡Ah! ¡Tan refrescante! ¡Ja, ja, ja! A lavarse, tururú, turú, las manitas, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, las manitas. A lavarse, tururú, turú, la carita, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, la carita. A ducharnos, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, bien limpitos, tururú, turú, a ducharnos. A cepillar, dururú, durú, los dientitos, dururú, durú, con pasta dental, dururú, durú, a cepillar. ¡Guau! ¡Estoy muy, muy limpio! ¡Tiburón bebé! ¡Te ves muy genial! Ahora que tus manos están limpias, puedes comerte las galletas. ¡Sí! ¡Me comeré las galletas y luego me cepillaré los dientes otra vez! ¡Qué sucio! ¡Es hora del baño! Moja tu cuerpo, moja tu cabello. ¡Splush! ¡Splush! ¡Qué divertido! Lava tu cuerpo, lava tu cabello. ¡Burbujitas! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Tengo barba! Enjuaga tu cuerpo, enjuaga tu cabello. ¡Splush! ¡Splush! ¡Qué divertido! Primero mojamos. Moja, moja, moja. Segundo lavamos. Lava, lava, lava. Tercero enjuagamos. Enjuaga, enjuaga. ¡Achu! ¡No olvides enjuagar tu cara! ¡Ja, ja, ja! Bañarse. ¡Qué divertido! ¡Es la hora del popó! Pup, 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 pup. Fuerza, fuerza. Pup, 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 pup. Fuerza, fuerza. Pup. Gasecito, pup, pup, pup. Ya lo siento, aquí viene. Ya salió. ¡Fuerza, fuerza! Y ahora... ¡Fuerza, fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Fuerza! Plop, plop, lo logré. ¡Mucho mejor! Pup, 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 pup. Fuerza, fuerza. Pup. Pup, 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 pup. Fuerza, fuerza. Pup, pup. Gasecito, pup, pup, pup. Ya lo siento, aquí viene. Ya salió. ¡Fuerza, fuerza! Y ahora... ¡Fuerza, fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Fuerza! Plop, plop, lo logré. ¡Mucho mejor! Pup, 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 pup. Fuerza, fuerza. Pup, pup. Pup, 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 pup. Fuerza, fuerza. Pup, 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 pup. Ja, ja, ja. ¡Sí! ¡Lo logré! Hoy, Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. La familia tiburón no está por ningún lado. ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong. El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño. Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico. Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? Una cola rosa. ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola. ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa. ¡Oh, es sirena! No, está bien. Gracias. ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí. ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más. ¡Uuuh, apesta! Está bien, tortuga. Hmm, ¿es esta tiburón mamá? Así es. Soy yo, tiburón mamá. Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos. Gracias a ustedes, estoy limpia después de ir al baño. ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡A lavarse las manitas! ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. Encontré una cola azul. Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá. Soy mamá ballena azul. Oh, lo siento, mamá ballena. Hay dos colas azules. ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá. Tiburón papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos. Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? Uf, gracias a ustedes estoy todo limpio. Gracias, amigos. No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá. Por último, busquemos a tiburón bebé. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Ah, seguro que está aquí. Cuá, cuá. Pinkfong, me duele el estómago. Hablemos más tarde. Cuá, cuá. ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos. Tiburón bebé tiene tientazos afilados. Amigos, ¿cuál es tiburón bebé? Lo encontramos. Me encontraron, amigos. Gracias. Soy un delfín amarillo. Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos. Estoy todo limpio. Ahora, vamos a casa. Tienes que lavarte las manos. ¡A lavarse las manitas! ¡Guau! Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé. Todos se lavaron las manos. ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Pinfón! Amigos, gracias a ustedes, pudimos salir del baño. ¡Gracias, Pinfón! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¡Pinfón no se ve muy bien! ¿Qué pasa, Pinfón? ¡Ah! Arriba, abajo, lado, lado, adelante y atrás a cepillar. Todos los dientes, arriba, sano y limpio. Abajo, todos los dientes, de lado a lado a cepillar. Mueve tu cepillo, arriba, abajo, cepilla los dientes, limpio y sano. Lado a lado y entre ellos, adelante y atrás, dientes limpios. Arriba, abajo, lado a lado, adelante y atrás a cepillar. Todos los dientes, arriba, sano y limpio. Abajo, todos los dientes, de lado a lado a cepillar. Todos juntos, hora de cepillar. Mamá también, a cepillar. Papá también, a cepillar. Arriba, abajo, lado a lado, se siente genial. ¡Sí! ¡Brillante! Arriba, abajo, lado a lado, adelante y atrás a cepillar. Todos los dientes, arriba, sano y limpio. Abajo, todos los dientes, de lado a lado. Abajo, a cepillar. En el baño, 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 en el baño Y me lavo las manos ¡Hola! ¡Bienvenido! Cuando sientes que tienes ganas de ir, siéntate en el baño y ¡Po! 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 Popo se va por la taza, popi, 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 pop Nos vemos baño hasta que haga po otra vez En el baño, 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 voy al baño Y me lavo las manos ¡Sí! ¡Ya soy un niño grande! ¡Qué sucio! ¡Es hora del baño! Moja tu cuerpo, moja tu cabello ¡Splush! ¡Splush! ¡Qué divertido! Lava tu cuerpo, lava tu cabello ¡Burbujitas! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Tengo barba! Enjuaga tu cuerpo, enjuaga tu cabello ¡Splush! ¡Splush! ¡Qué divertido! Primero mojamos, moja, moja, moja Segundo lavamos, lava, lava, lava Tercero enjuagamos, enjuaga, enjuaga ¡Achu! ¡No olvides enjuagar tu cara! ¡Bañarse! ¡Qué divertido! ¡A lavar el auto! ¡A lavar el auto! Se sella con burbujas, aquí, allá, aquí, allá ¡Diviértete por burritas por toqueer! Tú y yo, todos juntos a trabajar ¡El equipo es mejor! ¡Con las manos arriba, abajo! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Míralo! ¡Es tan brillante! ¡Limpio! ¡Qué divertido! ¡Míralo! ¡No olvides enjuagamos, enjuagamos! ¡Estamos bien! ¡No olvides enjuagamos, 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 enjuagamos! ¡Este gato, burbujas, aquí, allá, aquí, allá! La, 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 diviértete, burbujitas por doquier tú y yo Todos juntos a trabajar, en equipo es mejor ¡Vamos! ¡Con las manos arriba! ¡Vamos! ¡Dando vueltas! ¡Dando vueltas! ¡Míralo! ¡Está brillante y limpio! ¡A lavar el auto! ¡A lavar el auto! Seguirá con burbujas aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete, burbujitas por doquier tú y yo Todos juntos a trabajar, en equipo es mejor ¡Vamos! ¡Con las manos arriba, abajo! ¡Dando vueltas! ¡Dando vueltas! ¡Míralo! ¡Es tan brillante y limpio! ¡Pum, chiqui, pum, chiqui, pum! ¡Pum, chiqui, pum, chiqui, pum, chiqui, pum! Chiqui chiqui boom, chiqui chiqui boom, chiqui 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 boom Este gatón burbujas aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete, burbujitas por doquier, tú y yo Todos juntos a trabajar, en equipo es mejor Vamos con las manos arriba, abajo, dando vueltas Míralo, está brillante y limpio Chiqui Boom, Chiqui Boom, Chiqui Boom La hora del baño de la familia tiburón Ya es hora de visitar el centro de limpieza letras brillantes ¿El centro de limpieza letras brillantes? ¿Qué es eso? ¿No conoces el centro de limpieza letras brillantes? Es... ¡Ajá! El centro de limpieza letras brillantes Es donde están los mejores frotadores que te limpian De cabeza a cola ¿De la cabeza a la cola? Eso suena doloroso Vas a estar bien Me frotaron tan profundo Que pensé que se me iban a caer las escamas ¡Qué lindas palabras! Tus palabras tocaron mi corazón ¡Gracias! ¡Muchas gracias por decir eso! Parece que están ocupados Quizá la próxima vez ¡Tiburones! ¡Aaah! Ya no hay fila Parece que somos los siguientes ¡Señor! ¡Acabaron de llegar cinco enormes tiburones! ¡Limpiadores! ¡Preparen sus aletas! ¡Oye! ¡Tenemos una misión especial! ¡Enseñémosle a estos sucios tiburones ¡Es lo mejor de frotaletas! ¡Sí! ¡Demuéstreme que puede limpiar ¡Con todo lo que tiene! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Aaah! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Aah! 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 ¡Qué refrescante! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Déjenme pensar! ¡Amarillo y azul con rayas oscuras! ¡Aah! ¡Son peces en limpiadores azules! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mi turno! ¡Ja, ja, ja, ja! Eres tan pequeño que no hay nada que afrontar. ¡Ja, ja, ja! ¿A quién llamas pequeño? ¡Ja, ja, ja! ¡Esperen! Todavía me pica la cabeza. ¿La cabeza de verdad? ¡Afrotar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Era la cola! ¿La cola? ¡Afrotar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué digo? ¡Mi boca! ¡Aah! ¡Ah! 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 ¿Sabes? Debes repillarte los dientes con más frecuencia. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo haré! ¡Lo prometo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué mueven la cola así cuando limpian? Es nuestra manera de hacerte saber que estamos aquí, para que no nos tragues por error. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Estás listo! ¡Ja, ja, ja! ¿No pueden limpiarme un poco más? ¡Me estaba divirtiendo mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también! ¡Más limpieza, por favor! ¡Todavía estoy súper sucia, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Déjemelo a mí! ¡Ah! ¡No, gracias! ¡Estamos limpios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que alguien le ayude! Claramente se sobrecargó de trabajo. Necesita descansar un rato. ¡Oh, cielos! ¡Ya terminamos, señor! ¡Aún no ha terminado! ¡Queda uno más! ¡Tiburón papá! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esperen, esperen! Debo decirles que me duele la cola. ¡Ah! ¡Eh, vaya! ¡Muy bien! ¡Misión cumplida! ¡Sí! ¡Sí! ¿Oh? ¿Eso es todo? ¿Se acabó? ¡Ew! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Papi! ¿Cuándo te lastimaste la cola? ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Mi cola está bien ahora. No te preocupes. ¡Buen trabajo todos! Ahora todos a casa y a descansar. Es este. El centro de limpieza a aletas brillantes. Creo que... no sé. Creo que... se mudaron. Sí, se mudaron. Ha pasado un año desde mi última limpieza. Toda esta suciedad está atrapada en mis mendozas. ¿Qué voy a hacer? ¡Tiburón Bebé Brooklyn! ¡Tiburón Bebé! 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 Enjabónate... ¡Ajabónate! ¡Es hora del baño! ¡Enjabónate! Enjabónate, enjabónate Es hora del baño, enjabónate Súper divertido, baño ¡Tiburón bebé Brooklyn! Hola a todos, soy el profesor Brooklyn ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? Ahora algunos datos divertidos, estoy emocionado de compartirlos ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? Los protagonistas de hoy son los peces limpiadores azules Son los limpiadores del mar Los peces limpiadores azules limpian los parásitos y restos de comida de la piel de otros animales marinos Cualquier pez que necesite una limpieza puede contar con ellos para quedar perfectamente limpio Estos peces también tienen una gran memoria No olvidan a sus amigos Incluso después de mucho tiempo Meneo, meneo, de un lado a otro Cuando limpian la boca de un pez grande Sacuden la cola, es casi como si estuvieran bailando Este movimiento es su forma de decirle al pez ¡Ten cuidado! ¡Estamos limpiando aquí! ¡Y por favor, no nos tragues! Son los limpiadores del mar Limpian a sus amigos del mar Menean su cola, así no los comen ¡Oh, pez limpiador azul! ¡Sí! Agreguemos a estos amigos marinos a la colección ¡Hasta la próxima aventura, amigos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a explorar el naufragio! Oye, William, escuché que hay un monstruo en el naufragio ¿No será peligroso? ¿Quién eres tú? ¡Ya estuve allí! ¡Y no había nada que tener! ¡Síganme! ¡Oh, es verdad! ¡Realmente hay un monstruo en el naufragio! ¡Alabar el auto! ¡Alabar el auto! Se sella con burbujas aquí, allá, aquí, allá Lala, diviértete, burburritas portokier Tú y yo todos juntos a trabajar El equipo es mejor Con las manos arriba, abajo, tanto aguanta Míralo, es tan brillante y limpio Se sella con burbujas aquí, allá, aquí, allá Lala, diviértete, burburritas portokier Tú y yo todos juntos a trabajar El equipo es mejor Con las manos arriba, abajo, tanto aguanta Míralo, es tan brillante y limpio ¡Gracias! A lavar el auto A lavar el auto Se sella con burbu Hasta aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete Por burritas, por doquier Tú y yo todos juntos a trabajar El equipo es mejor Con las manos arriba, abajo Dando vueltas Míralo, es tan brillante ¡Ey, limpio! Se llega con burbujas Aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete Por burritas, por doquier Tú y yo todos juntos a trabajar El equipo es mejor Con las manos arriba, abajo Dando vueltas Míralo, es tan brillante ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Germen es sucio! Burbujitas de jabón, lávate así como yo La derecha y la izquierda, aquí, allá y por detrás Ambas palmas juntas, hazlo así como yo Da la vuelta y otra vez, aquí, allá y por detrás Ambas manos juntas, frotalas como yo No te olvides de enjuagarte, aquí, allá y por detrás ¡Lava tus manos! ¡Fuera, Gémenes! ¡Sucios, Gémenes! ¡Chao! ¡Adiós! Burbujitas de jabón, lávate así como yo La derecha y la izquierda, aquí, allá y por detrás ¡Aquí, allá y por detrás! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!